¡Qué bonito! ¡No hay nada de frío! Así sí está bonito porque no está frío. Bebé. ¡Uy! ¡Titi! ¡Mira qué bonito se mira! ¡Ay! Estás temblando, corazón de a peso. ¡Mira qué bonito se mira! 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 y vienen a seguirme los ratitos vean que la carretera pues no está tan feo no pero si mira cuando pasa uno se puede resbalar como no tiraban sal a que vienes tu por acá no amaneció tanta tanta nieve pero pues si y no está tan frío porque está muy bonito está muy muy bonito está mi vecino interviene limpiando su carro salita y miren los míos como están los de nosotros pues escucha como rechina cuando pasamos no ya se está derritiendo aquí la nieve vean por aquí atrás vamos a echar un pequeño vistazo Titi andas afuera bebé vean que bonito y hoy no están los niños para jugar como los años atrás híjole déjenme abrirle a las gallinas también miren que lindo era estos su primera vez que miran nieve verdad ustedes ustedes no habían visto nieve ay se oye bien pero cuando pasan los carros bueno déjenme abrirle a las gallinas ¿quién viene por ahí? y pues yo pero di algo yo 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 viene mírenlo yo te la detengo con su pan y su cafecito yo pensé que era Titi ¿le contestaste el teléfono? sí allá ¿no me hablaron? sí contesta te digo pues ¿qué tiene? Titi abrirle a las gallinas y yo te voy a dar la comida para que busques un campito que que esté ten tenla ahí mira ese gato ese gato ese gato venga ahorita me lo va a chingar güey se ve se ve bonito ¿verdad? todo blanco mira para las gallinas ahí púscale un lugarcito ahí adentrito o fuera no pónselo ahí adentro es que ven es para que ellas ahí nomás avientaselo y ellas se encargan miren solo nos quedaron tres miren y están peleando ey peleo nero por los granitos que aventaste ahí entra la nieve cuando los das así échalos poquitos mamá así déjale abierto para que juegue mira como me resbalo yo aquí de caminar y quería subirme arriba a grabar de arriba pero ay güey pero ahorita estamos ay ay el virus grabado gente ay hijo de grabme no gente no mi boca va a enseñar eso ay oh ay Estás grabando, estás grabando. ¿Sí? A ver, nos enseñó. Miren lo que le pasó. Es que yo quería hacer avioncitos. ¡No, hombre! Miren cómo me resbalé. ¡Híjole! A ver, a ver de atrás cómo quedé. Mira el mono. Ay, lo mismo, ¿qué? Ay, es que te diría, ¿qué? Senti como que la nuca nada más. Es que aquí está de bajada. Ok, cálmate, que cada rato me estoy cayendo. Bueno, no me cayía, pero sí me sentía que me resbalaba. Y acá ando por la partecita de atrás. Miren, chicos. Miren, aquí en este. En esta. Ahí pinté el sello. En esta esquinita. Ahí pinté el sello. Y pues vengo a grabar aquí esta partecita de atrás porque está bien bonito porque es una hermosura. Esto de la nieve, vean qué hermoso está. Está muy, muy, muy bonito. Y como está, ¿cómo se dice? Nadie ha pisado más que los gatitos, miren. Está bien, bien bonito. Aquí era donde el año pasado nos poníamos a jugar. Y pues, este, salí a grabar un poquito. Ya que hoy no están los niños, les platiqué. Pues ellos están en casa de mi hija. Allá están todos. Y vamos a ir, pero no, no vamos a ir porque no queremos que se nos resbala el carro. Miren, qué bonito, qué hermoso la nieve. Preciosa, preciosa. Mira los gatitos cómo escarban. Es su primera vez que ellos aman. Porque pues, cuando nacieron estaban pequeñitos. Y miren, miren, qué bonitos. Y vean que yo hoy, miren cómo me pinté mis labios. Bien, este, ¿cómo se dice? Extravagantes. Vean. Me los hice más grandes. Me pinté más para abajo de donde es la boca. Trompo de. Trompo de. Trompo de. Trompo de. Gracias. Gracias.